La artista de la plástica Brian Sánchez se inauguró este jueves en la Galería Corral Falso 259 de Guanabacoa. Brian Sánchez es graduado de la Academia Provincial de Artes Plásticas José Joaquín Tejeda de Santiago de Cuba. Estas obras del artista Brian Sánchez entran casi a diario a los hogares cubanos. Algunos de los espacios de la telenovela Tú, dirigida por Lester Hamlet, están constituidos con estas piezas que se reúnen ahora en la exposición titulada Contigo. Brian Sánchez y Lester Hamlet nos cuentan acerca de la conexión artística entre ambos. Pienso que mis personajes representan esa psicología que también Lester también quiso representar en su búsqueda, en su telenovela, en la cual se interrelaciona mucho mi obra tal vez con la telenovela de él. Yo conocí a la obra de Brian por las páginas sociales, por Facebook, por Instagram, me gustaba mucho su pintura. Había un mundo muy tierno de esos personajes que me pareció ideal. Y Brian desde el primer momento dijo sí, él no cuestionó nada, él mandó sus piezas, mandaba más piezas. Las cosas que se iban pidiendo siempre colaboró mucho. Parte del elenco de la telenovela Tú acudió a la inauguración de la muestra exhibirá la galería Corral Falso 259 en Guanabacoa. Hubo anécdotas, vivencias compartidas, espacio para el reencuentro. La música y oda, la voz y la guitarra de Franco. La exposición contigo del artista Brian Sánchez se mantendrá en exhibición hasta el mes próximo. Raúl Noves, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Raúl Noves, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.